Después de dar lectura a la lista de comunicadores asesinados y desaparecidos durante los últimos años, más de 700 periodistas se dieron cita en El Ángel de la Independencia para iniciar una marcha pacífica y exigir el cese de los actos de violencia, intimidación y acoso, principalmente de reporteros del interior de la República. Hugo Sánchez Eustaquio, José Luis Ortega Mata, José Barbosa Bejarano, Saúl Antonio Martínez Gutiérrez, Félix Alfonso Fernández García, José Miranda Virgen, Gregorio Urieta, Jesús Mejía Lechuga, Roberto Javier Mora García, Francisco Javier Ortiz Franco, Francisco Arratia Saldierra, Leodegario Aguilera Lucas, Gregorio Rodríguez Hernández, Guadalupe García Escamilla, Raúl Kip Guerrero, José Reyes Brambila, Hugo Barragán Ortiz, José Manuel Nava Sánchez, Misael Tamayo Hernández, Enrique Perea Quintanilla, Jaime Arturo Olvera Bravo, Bradley Gil, Roberto Marcos García, Ramiro Tellez Contreras, Rosendo Pardo Ozuna, Raúl Marcial Pérez, Amado Ramírez, Saúl Noé Martínez Ortega, Mateo Cortés Martínez, Agustín López, Flor Vázquez, Gerardo Israel García Pimentel, Rodolfo Rincón Taracena, Armando Rodríguez Carreón, Alejandro Zenón Fonseca Estrada, Miguel Ángel Villagómez Valle, Teresa Bautista Merino, Felicitas Martínez Sánchez, Jean Paul Ibarra Ramírez, Luis Daniel Méndez Hernández, Carlos Ortega Sanfer, Eliseo Barrón, Martín Javier Miranda Avilés, Ernesto Montañez Valdivia, Juan Daniel Martínez Gil, Norberto Miranda Madrid, Fabián Ramírez López, José Vladimir Antuna García, José Emilio Galindo López, José Alberto Vázquez López, José Luis Romero, Valentín Valdés Espinosa, Jorge Ochoa Martínez, Jorge Rábago Valdés, Evaristo Pacheco Solís, Juan Francisco Rodríguez Ríos, María Elvira Hernández Galeana, Hugo Alfredo Olivera Cartas, Marco Aurelio Martínez Tijerina, Guillermo Alcaraz Terejo, Compañeros Desaparecidos, Valentín Dávila, Jesús Mejía Lechuga, Alfredo Jiménez Mota, Rafael Ortiz Martínez, José Antonio García Abac, Rodolfo Rincón Taracena, Gamaliel López, Gerardo Paredes Pérez, Mauricio Estrada Zamora, María Esther Aguilar Casimbre, Ramón Ángeles Alpa, Evaristo Ortega Zárate. Cabe destacar que esta es la segunda marcha que realizaron los comunicadores en la Ciudad de México y simultáneamente en varios estados de la República como Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, entre otros. La primera marcha se realizó hace más de 20 años y fue encabezada por la Unión de Periodistas Democráticos durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Con el lema, porque los queremos vivos, no más violencia contra los periodistas, reporteros, comunicólogos, locutores, fotógrafos, camarógrafos y miembros de la sociedad civil marcharon para manifestar su repudio a la violencia. En esta manifestación participaron periodistas como José Cárdenas, Miguel Ángel Granado Chapa, Ricardo Rocha, Freilán López, José Martínez, Katia de Artigues, Gerardo Villanil, Humberto Musacchio, entre otros, así como integrantes de diversos medios de comunicación del interior del país. No queremos ni un periodista muerto en este país. ¡Vivan los periodistas honestos y valientes! Queremos mucho a la prensa. Estamos con ustedes. No podemos permitir que haya un solo muerto más en nuestro país por hablar con la verdad. ¡Viva la prensa mexicana! ¡Y exigimos justicia! ¡Viva! ¡Exigimos justicia! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Vivan todos los periodistas del mundo! ¡Y el pueblo de México está con ustedes! ¡Que Dios los bendiga y el pueblo los ama! La marcha finalizó en la Secretaría de Gobernación en donde se colgaron distintas mantas con mensajes de solidaridad y exigencias que pedían garantías para la labor periodística en el país. Así los periodistas se unieron en una sola voz y entonaron el himno nacional. Exclamaron consignas como ni un muerto más ni los queremos vivos, refiriéndose a los compañeros desaparecidos. Esto da como muestra que el gremio periodístico se unió dejando a un lado el color y la ideología del medio de comunicación para el que trabajan. Siempre queremos destino, por ello Dios es el mío, a su saludo estar en el mío, profanar con sus plantas tus sueños, en su patria querida crecieron, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Y dejarnos al mío de guerra, en el cielo, en la casa del mundo, y ríe en nuestro templo de la casa, un soldado en cada hijo de Dios. Gracias por ver el video.